Hola, en este video te enseño a hacer un anillo en técnica peyote con piedra encajonada para la cual necesitas varios colores de Miyuki número 11 y una piedra de 1 centímetro o número 11 inicialmente voy a tomar 13 Miyuki voy a dejar dos libres paso por el primero que me encuentro y acá voy a empezar a hacer la técnica de peyote normal que es tomo una me salto una y paso por la siguiente entre el índice y el pulgar hago pinza tomo una me salto una y paso por la siguiente y voy a continuar así hasta llegar al final acá voy a pasar la última tomo una me salto una y paso por la última tiemblo bien los hilos para ver la escalera inicial de peyote y hago un nudo con el hilo corto y el hilo largo ahora voy a iniciar el tejido de peyote plano normal tomo una y paso por la zona asomada y continuo hasta llegar al otro al otro extremo o sea hasta llegar acá tomo la última y paso por la última asomada siempre que termino de dar una vuelta pongo el hilo hacia abajo porque me queda más fácil tejer de adentro hacia afuera y voy a continuar tomo una y paso por la asomada voy a continuar de esta manera hasta tener voy a utilizar el diámetro del anillo en el cualquiera en el dedo del cualquiera utilizar el anillo puedo intercalar colores en la gama de la piedra ahora sí continuó hasta tener el ancho deseado ya tengo el largo necesario que me cubre el diámetro del dedo anular en este caso tengo 36 filas arriba y 36 filas abajo y voy a cerrar en diagonal paso por la asomada de la derecha y por la asomada de la izquierda puedo ir tomando de a dos una de la derecha y una de la izquierda paso por la asomada de la derecha corte con la tira larga corto y quemó el excedente de la tira corta y voy a perder un poco el hilo aleatoriamente por los miyukis hasta salir al otro lado ahora cuando tengo el hilo en uno de los extremos voy a empezar a hacer la argolla para fijar la perla para fijar la perla entonces tomo un miyuki me salto la del borde y paso por una siguiente nuevamente un miyuki me salto estas dos y paso por la siguiente cuando tengo estas dos asomadas me voy a devolver haciendo peyote tomo una paso por la primera asomada una paso por la segunda asomada y voy a continuar haciendo peyote una tirita delgadita como la que estamos viendo acá puedo combinar colores si quiero para hacer la argolla de la piedra voy a continuar hasta tener el diámetro de la bola que voy a usar en este momento tengo el diámetro de la perla lo debo terminar que la primera sea saliente y lo voy a unir en la misma fila en la que inicie este entonces el hilo está saliendo por una que no está asomada yo paso por una de la base del anillo por una asomada por una de la base del anillo y me devuelvo nuevamente en zig zag para fijarlo bien ahora que tengo el ojal fijo el sitio donde irá la perla lo mido bien y voy a pasar por dentro de las mostacillas hasta el sitio donde debo poner la perla acá paso por la mitad de la perla me uno al miyuki equivalente por la misma fila me uno al miyuki del otro lado hasta que la tenga bien fija remato por uno de los lados la perla bajo el ojal y en este punto le voy a dar dos puntadas para que no se levante salgo por un miyuki subo por uno de la argolla bajo por el siguiente y me vuelvo a unir al miyuki inicial y si quiero lo puedo unir en dos o tres puntos de esta misma manera antes de rematar y obtener mi resultado final unir en dos unir en dos y